Gracias Presidente, compañeras senadoras, compañeros senadores. Es innegable poder soslayar todo el tema que nos ha traído en este mes de septiembre de los desastres naturales. A todos nos ha llegado esta penosa situación y que nos ha dolido en el alma, en el corazón, lo que ha estado pasando en nuestros estados. Yo particularmente les voy a hablar del estado de Morelos, donde miles de familias se han visto afectadas por estos desastres naturales que han dejado sin casa, sin vivienda, sin familia, sin trabajo y que hoy más que nunca requerimos de una conciencia humana, social, pero también de carácter legislativa. En nuestro país estos desastres naturales y sucesos que nos tienen latente y nos tienen lastimados y nos desespera, nos desalienta, pero que tenemos que tener un control y una medida a efectos de que estos cambios que hoy hemos vivido de clima, que hemos enfrentado una variedad de fenómenos naturales que amenazan la integridad de su población, como estos fenómenos geológicos, erupciones de volcanes, sismos, lo que ha pasado en las últimas semanas, así como en nuestras leyes de protección civil que necesitamos seguir reforzando, como la ley del 2012 que se ha mejorado en medidas de preparación tanto de instituciones como de operaciones para el manejo de eventos perturbadores, esto en asociación con actores tanto a nivel federal como estatal y municipal. Sin embargo, aún se puede hacer más para evitar estas pérdidas futuras. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico reconoció que México se ha beneficiado de una mejor coordinación para la preparación y respuesta ante emergencias, de una colaboración efectiva con la comunidad científica y la creación de sistemas de alerta temprana, la creación de fondos que forman parte de una infraestructura financiera e innovación de clase mundial. Sin embargo, manifestó que México debe hacer más para reducir los daños de desastres futuros, así como para colocar a la prevención al mismo nivel que la respuesta ante emergencias y avanzar hacia una gestión integrada de riesgos, señalando que se debe impulsar cambios en todos los niveles de gobierno, aprovechando las oportunidades que brinda la Ley General de Protección Civil del 2012. Lo anterior requiere de la implementación de medidas para reducción de riesgos de desastre, tales como la regulación para el suelo, planes de desarrollo urbano e inversión en infraestructura de mitigación. No obstante ello, se considera que también debe existir una coordinación efectiva entre sociedad y gobierno, tanto en materia de prevención como en atención al momento de atender una emergencia o desastre provocado por algún fenómeno perturbador de la naturaleza o del hombre. Este 19 de septiembre, en este sismo que se reportó de esta magnitud del 7.1, el cual fue sentido fuertemente en el centro del país, ocasionando graves y muy lamentables afectaciones en la Ciudad de México, Puebla, Estado de México, Oaxaca y Morelos, desde la pérdida de viviendas humanas hasta desastres de viviendas, escuelas, centros de salud, negocios, vías de comunicación en diversos poblados, daños que siguen contabilizándose para iniciar una reconstrucción de cada entidad federativa. A pesar de lo anterior, después de este sismo, se hizo evidente la valentía, la solidaridad, la interés en el pueblo mexicano, cuyos ciudadanos se comenzaron a movilizar para brindar apoyo en las actividades de rescate, recolecta y repartición de víveres, movilización de escombros, etc. Pero también se evidenciaron fallas en la organización y vinculación entre las autoridades y la sociedad civil, así como medios de comunicación, las cuales se manifestaron en la desinformación, en los actos de rapiña, la precaria cultura de prevención y la incapacidad de reacción, así como el oportunismo político, según lo señalado por diversos medios de comunicación, yo qué les puedo decir, evidente prueba lo que sucedió en el Estado de Morelos. Es por ello que se propone en esta iniciativa, para que dentro de las atribuciones de la Coordinación Nacional de Protección Civil, de la Secretaría de Gobernación, se contemple la promoción e instrumentación de mecanismos y acciones de carácter permanente entre los tres niveles de gobierno y la sociedad civil, para que en caso de emergencia o desastre, pueda reaccionar de forma organizada e informada, es decir, para evitar la mala administración de los víveres, la falta de identificación de las necesidades en las zonas afectadas, la desconfianza de la sociedad civil en el gobierno, por lo que se deberá fomentar una participación activa antes, durante y después del siniestro. Es así como se propone esta reforma al artículo 19, que establecería en una fracción 19, promover y en su caso instrumentar, mecanismos permanentes de cooperación entre los tres niveles de gobierno, organizaciones internacionales, institutos académicos, sector privado, grupos de voluntarios y sociedad civil, para que estos se encuentren debidamente informados y capacitados al momento de participar en la atención de los efectos derivados de los fenómenos naturales y humanos. Esta sería la presente iniciativa, la cual me gustaría que pudiesen acompañar, porque es básicamente un tema que tiene que ver con organización de método y con ser más eficiente tanto en los recursos humanos como materiales. Por su atención, muchas gracias, y que la fe y la solidaridad sigan moviendo a México. Gracias. Gracias, Senadora Turnes, y a las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estudios Legislativos, Primera.